Se está haciendo todo un esfuerzo para ver cómo se logra un acuerdo para que Mexicana vuelva a volar. ¡Suscríbete al canal! Si hablamos sobre la futura línea de aviones comerciales a precios económicos, ni más ni menos hablaremos de AeroBienestar. Desde hace meses, se habla cada vez más de la posible creación de una nueva aerolínea que impulsará el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, para rescatar la aviación en México. Aunque han crecido los rumores y se ha manejado posibles nombres de la empresa, como AeroBienestar. El primer mandatario aún no ha dado a conocer información concreta, pero sí indicó que estaba haciendo un trabajo para rescatar a Mexicana de Aviación. Incluso se ha llevado a cabo diálogos entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de la Economía Social, y distintos ex colaboradores de la empresa mexicana. Asegura que sí le interesa escuchar la propuesta de rescate de la aerolínea mexicana de aviación. Comenta que el titular de la SCT y la SEGOB tienen una mesa permanente de atención de ex trabajadores de Mexicana con otros actores que quieren volver a conformar la asociación. No obstante, la última información al respecto es que no sería un rescate de la empresa que quebró hace más de 10 años, sino la creación de una aerolínea desde cero. El 28 de agosto se cumplen 11 años desde que la compañía mexicana de aviación cerró sus puertas tras 89 años de operación. Aquel día, pero del año 2010, salió de la Ciudad de México un vuelo con rumbo a Toronto. Desde entonces, ninguna aeronave de la compañía volvió a recorrer los cielos. El motivo que llevó a Mexicana de aviación a dejar de operar fueron múltiples problemas financieros que llevaron a 8,500 trabajadores a abandonar sus actividades en la empresa. Tras ello, la empresa entró en un concurso mercantil con el cual se buscaba hacer negociaciones con los acreedores para intentar reducir la deuda y con ello poder evitar la quiebra de la aerolínea. Y fue el 4 de abril del año 2014, cuando la jueza Edith Alarcón declaró a la compañía en bancarrota. Pero, ¿cuál fue el punto clave por el que Mexicana de aviación quebró? Un desentendimiento con los sindicatos de trabajadores desde el año 2006, excesivos costos laborales, así como una mala administración, fue lo que desencadenó una serie de problemáticas que más tarde la llevaron directamente a la quiebra. Cuando la empresa aún volaba, se solicitó a sus sindicatos ahorros argumentando problemas financieros. Es así como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, firmó un contrato de cuatro años de adecuación de salarios y prestaciones, con lo que lograron ahorrar 200 millones de dólares. Sin embargo, con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, no se llegó a un acuerdo, por lo que los problemas financieros se agudizaron, gracias a incrementos periódicos de los combustibles y factores externos, como la pandemia de influenza ocurrida en el año 2009. Cabe mencionar que, aunque la compañía no estaba bien económicamente, continuó con sus funciones y además creó otra empresa llamada Mexicana Link y Mexicana Click, mismas que también fueron declaradas en quiebra. Y es así como Mexicana de Aviación salió del aire, dejando en la calle a más de 8.500 trabajadores. Por esta misma razón, el presidente de México quiere volver a revivir esta aerolínea, pero con el nombre de AeroBienestar. Asimismo se sabe que el gobierno de México contrataría personal de la extinta aerolínea que se quedaron sin trabajo. La nueva aerolínea tendrá su base de operaciones en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la cual arrancará operaciones el 21 de marzo del año 2022, es decir, un poco más de medio año. De acuerdo con información del portal Vanguardia, el cual dio a conocer la noticia hace una semana, se pretende tener una flota de hasta 60 aviones en los próximos cinco años en un proyecto en el que participarán un grupo de empresarios encabezados por Salvador Álvarez, director de Altan Redes. Y es un amante de la aviación, es piloto comercial certificado por la FAA de Estados Unidos, cuenta con más de 8.600 horas de vuelo y está activo. El mismo Salvador Álvarez, quien está encabezando al grupo de inversionistas privados, según la información reportada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer la nueva empresa en las próximas semanas y lanzará una convocatoria dirigida a los extrabajadores de Mexicana de Aviación que desean reintegrarse a la vida laboral. Como vemos, amigos y amigas, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre busca cómo ayudar a la gente más necesitada y, en este caso, devolver el trabajo a los que fueron despedidos de la extinta empresa mexicana de aviación. Hola, presidente. Buenos días, secretaria y secretarios. Marco Fragoso, del diario 24 Horas. Sobre esta nueva línea aérea mixta en donde participan empresarios, el gobierno de México y trabajadores de Mexicana, ¿de cuánto va a ser la inversión para echar a andar esta nueva línea aérea? Todavía no tenemos información más detallada, pero sí se está haciendo un trabajo de conciliación, de asociación entre trabajadores de Mexicana, empresarios, inversionistas y, desde luego, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. Pero cuando tengamos más información, para no generar falsas expectativas, sino que ya tengamos más avance, se va a informar. Eso es lo que puedo yo decirles y me comprometo a eso. Y sobre el litigio que mantienen las organizaciones de sindicatos de trabajadores de Mexicana en las propiedades, los jubilados nos comentaron que buscan colocar estas propiedades para esta nueva aerolínea. ¿Cómo solucionaría el gobierno de México esta situación? Pues todo se está viendo de manera integral. Y sí me gustaría que, más adelante, que ya tengamos más elementos, podamos informar bien. Que esté aquí la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Comunicaciones, Jorge Arganes. Y que ellos informen, pero que le demos más tiempo, porque se está buscando un acuerdo. Es un proceso de conciliación entre las partes. Ya ven cómo dejaron todo enmarañado, no sólo quebraron la empresa y dejaron sin protección a los trabajadores de Mexicana, sino con conflictos, con procesos judiciales, todo enmarañado, complicado. Y ahora se está haciendo todo un esfuerzo para ver cómo se logra un acuerdo para que Mexicana vuelva. A volar. A volar. A volar. A volar. A volar.